La base del grupo se formó en San Isidro, era un grupo de amigos que por gusto se juntaban en el garaje de una casa y hacían música. En vez de juntarse a jugar al fútbol, se juntaban en el garaje de la casa de uno y hacían música rock sinfónica. Yo soy de San Isidro, hay otro más de San Isidro, hay uno de San Fernando, toque vivo en Pacheco, o sea que hay un parque, hay uno de zona sur, uno de zona oeste y uno del centro, pero las chicas del coro son de zona norte también, así que hay uno de La Plata que es el saxofonista, así que está variado, pero la mayoría somos de zona norte. ¿Qué sienten ante el show que están por dar, los tres shows que están por dar con tres de los miembros de la última tanda de Pink Floyd en vivo, que inclusive participaron en grabaciones? O sea, gente realmente más cercana al corazón de Pink Floyd no puede haber. ¿Cómo se sienten? La realidad es que para una banda como The End, que hace tanto que tributa a Floyd, es un orgullo. Primero porque lograr llegar a ellos y no termina ahí, digamos que ellos tuvieron que escuchar lo que nosotros hacíamos y digamos aceptar tocar con nosotros, imaginate que no van a arriesgarse a tocar con cualquiera. Así que ellos hicieron su investigación, se metieron a nuestra página y les gustó lo que hacíamos y decidieron venir. Primero vino Durga, que fue la que dio el puntapié inicial, y lo bueno también de todo esto es que nos está acercando también a David Gilmour, que es muy importante para nosotros, principalmente porque Guy Pratt está casado con la hija de Richard Wright, exactamente. Y hace un par de semanas estuvo esquiando con Gilmour y sé que estuvieron hablando del tema, él me contó por mail, porque estamos muy en contacto con ellos por mail, y David Gilmour está muy interesado en ver la opinión de Guy de cómo nos va acá en el Gran Rex, así que imaginate nosotros cómo estamos.